...tenemos agradecimientos por haber aceptado esta convocatoria para esta conversación que vamos a tener hoy sobre un tema muy importante que tiene que ver mucho con el tema de sistemas sustitutivos que se están aplicando a nivel mundial pero para entrar un poquito en ese antecedente de la construcción la convocatoria la hizo Maciza porque Maciza es una empresa que está comprometida con el medio ambiente todos sus productos están publicados, basados en esa política ambiental tenemos 14 complejos industriales que están publicados en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en México y tenemos en este momento una capacidad instalada de más de 3 millones y medio de metros cúbicos siendo la empresa con la mayor capacidad instalada de comunicación todos nuestros productos tienen ese sello verde que garantiza que son amigables tanto con el medio ambiente como con ustedes o con los otros seres humanos esta es como tuvimos la certificación E1 ya que todos los adhesivos que se utilizan para la comunicación de tableros están basados en resinas a base de formateídos esos formateídos son considerados tóxicos Maciza al lograr la certificación E1 se compromete a tener la menor emisión de fórmula un nivel que no causa ningún tipo de daño ni al ser humano en el peor de ambiente son 8 miligramos de fórmula por cada 100 gramos de madera siendo el caballero que tiene la menor emisión de fórmula pero también nuestras maderas provienen de mosques planzados y certificados tenemos la certificación FSC que cada vez está ganando más espacio en nuestro medio con esos todos los elementos los pegantes controlados y los postres de maderas plantadas nos lanzamos a colgar tres tipos de productos que son los MNE que son tableros de fibra de madera una ventaja diferenciadora es que nuestros tableros de MNE tienen una densidad adecuada superior a 620 gramos por menos fluido el MDP es la última generación en tableros acumulados de partículas con la ventaja diferenciadora de que las dos caras son similares a un MNE que son totalmente guisas y satinadas y los dos también los damos recubrimiento benalmínico y en esa mirada de innovación esos tableros benalmínicos tienen mayor resistencia superficial comparado con otros tipos de productos tienen una resistencia de más de 500 ciclos que es la unidad de medida que se utiliza para este tipo de tableros pero tienen otro elemento fundamental que es la protección antimicrobial que elimina el 99% de la presencia de ojos, bacterias y mohos y utiliza un elemento natural que son opciones de plata que generan un ataque selectivo a las bacterias no acaba absolutamente con las bacterias pero se les proporciona una ventaja adicional a los tableros y pueden ser utilizados para cualquier tipo de construcción el formato también es un factor importante en consideración pues aunque nuestros tableros vienen en 1,70 x 2,50 que es el formato más modulador este es a grandes rasgos lo que es maciza llevamos más de 50 años en el mercado fabricando productos y llevamos desde el año 2000 llevamos ya 10 años de haber ingresado este mercado colombiano pero no lo íbamos a hablar de una ciencia sino de un sistema constructivo y los voy a dejar en compañía de Roberta Fernanda es la representante de una entidad que se encarga de certificar tableros para aplicaciones estructurales Fernanda, no quiero adelantarme a hacer la presentación muchas gracias nuevamente por los sistemas bueno pues muchas gracias por estar presente y le damos muchas gracias a Martina por invitarnos a dar esta plática nosotros somos American Focus en su logotipo representamos a tres oposiciones que son Southern Forest World Association y de APA de Union World Association les voy a hablar un poco quienes somos que hacemos y un poco de las tres asociaciones voy a acabar con lo que es el APA que es la asociación que da garantía da todos los datos técnicos de lo que es tableros que es lo que nos consigue el día de hoy nosotros somos parte del gobierno de Estados Unidos entonces voy a hablar un poco de donde vienen los productos un poquito para que sepan de que nos referimos a bosques sustentables porque hablamos de que los productos de madera son sustentables nosotros desde el siglo XXI una tercera parte de los bosques se transformaron a área agricultiva y dos terceras partes Estados Unidos continúa como bosques como bosques normales son las que en ese entonces los tamaños de troncos o de bosques que tenían tenemos este logotipo o esta conciencia ecológica la madera que estará disponible en el futuro sustentabilidad conciencia renovable las maderas de conifra como les decía un gran tercera parte del área de los dos Estados Unidos es reforzada con 50,750 millones de años 70% de los bosques son de propiedad privada muchos de los bosques han sido comprados de compañías o de empresas chicas y han sido compradas por el gobierno y ahora son conectadas por áreas forestales que se les dan diferentes ya sea para recreativas para alimentar o tener animales y 40% de los bosques pertenecen al gobierno aquí pueden ver en Estados Unidos se reforzada por cada árbol que se corta se plantan 8 árboles y aquí pueden ver como se conoce cual rícula y se van cortando por áreas entonces hay un área donde se van cortando otros se van plantando y van creciendo entonces siempre hay árboles siempre hay bosques sustentables siempre va a haber el sublinco no hay ya no hubo se cortó una tala y se lesionó la tierra es muy importante que consideramos que el bosque es el principal productor es el principal productor de los ejes de oxígeno como los árboles como los seres humanos tenemos un ciclo y los bosques los árboles chicos producen mucho más oxígeno y capturan mucho más bióxido de carbono y los árboles grandes como estos capturan mucho menos cantidad de bióxido de carbono y producen mucho menos oxígeno entonces también es importante que tomen en cuenta que es importante seguir plantando cortar los árboles grandes o claro no nada más cortarlos y dejar ahí que se lesione la tierra o que sean de cultivo de animales sino reforestar para que sigamos y siempre tengamos oxígeno sigamos teniendo árboles el consumo de la energía en el proceso de la transformación de la madera es interior al acero y al aluminio esta gráfica es muy interesante porque si pueden ver desde el 2002 al 2010 como han ido creciendo incrementándose los precios de lo que es el acero el falso el concreto y la madera ha ido de creciendo entonces esto nos da una idea de que no nada más bueno en estos libros la construcción se basa en la madera ellos viven a los casos de madera yo sé yo sé en México en México no se se construye al 100% con madera está intentando hacer una mezcla que se utilizan cada vez más pero es importante que consideren lo que es el acero todo ese tipo de materiales que están incrementándose y muchas veces a la hora de querer construir una casa muchas veces afecta lo que es el bolsillo afecta a cuántos están en la casa y empezamos a considerar que es mejor a lo mejor no estoy diciendo que nos cambiemos a una casa completamente no un diapalado todo completamente de madera pero que empecemos a considerar que los materiales y que los precios pasaron y a lo mejor puede ser una buena opción empezar a considerar otra manera diferente de construir casa el 78% de la producción de lo que es la madera que utilizan en Estados Unidos es para fines de estructura me refiero la construcción de casa interviene y el 5% de lo que es acabado y para interiores esta es una gráfica también muy interesante donde les habla que el OSB al principio lo que es el triple era el único o el más conocido material para lo que es construcción de vivienda y luego apareció el OSB en México ya se conoce un poco más hay otros países donde se ha ido conociendo un poco más no se tiene mucho futuro no sabemos de qué o para cuáles son los principales puntos pero aquí es muy importante que vean cómo ha ido más o menos manteniéndose la producción del triple y cada vez se produce más OSB y hay más plantas de producción de OSB porque se va a hablar un poco más de las plantas la producción y el porqué de esto pero digo a grosso modo hay más producción y va a haber más producción de OSB porque se utilizan todas las partes de los árboles las puntas las raíces las ramas y en el triple se utilizan árboles muy gruesos y se van desenroñando entonces cada vez hay y son menos las especies que se pueden utilizar entonces hay muy pocas especies cada vez hay árboles mucho menos gruesos para que podamos tener lo que es el triple entonces considerenlo hay claro hay usos en los que no se van a poder reemplazar el triple y hay otros en los que lo es que va a hacer mejor entonces no va no va a desaparecer pero hay usos para cada uno de los dos estas son una sala donde están las especies aquí está lo que es el grupo número uno el grupo número dos tres cuatro cinco el uno y el dos son las especies más utilizables y son más fortaleza para que se utilizan más para que se produzca de lo que es esquifla y que no es esquifla le voy a dar un poco de lo que es la madera dura o la madera de conifera y la diferencia hay una diferencia básica la torcida principalmente lo que son las hojas de lo que es la madera de conifera son en forma de aguja y la hoja es la arcoñada o la jarga es en forma de que es palma la tarjeta se corta el árbol y tiene que volverlo a plantar en el jarga que son coplar y nomable tienen que lo cortan y vuelven a hacer entonces es mucho más fácil que se den lo que son jargos en diferentes clima propicio todas las maderas de Estados Unidos vienen certificadas vienen certificadas el 85% ya viene pegado a un 12% y el 13% viene ya pegado a un 15% esto es muy importante nosotros sabemos que aquí en Colombia hay mucha madera que tiene por si no sé que sea ilegal pero no viene certificada es muy importante que toda la madera venga pegado para que no siga caminando o que no se siga moviendo a lo largo de fabricar un mueble construyendo una casa tengo que albete muy rápidamente esta asociación lo que son las especies que promueven lo que son los dinos y los condedos a lo que son los saberes que producen en el noroeste en Estados Unidos estas son otras especies lo que es el biohino precisamente que se utiliza para lo que es ventanería y fabricación de muebles cetros y abetos el estado en los otros casos que es lo que es pino amarillo ya se ha tratado bien dimensionado o bien en tablas viene tratado en la TQ o CSA que son tratamientos para semitas o para exteriores estos son algunas de las propiedades físicas de lo que es el vino amarillo estos son algunas de las de los cortes más importantes o como viene dimensionada y uno de los principales usos puede venir machinada puede ser para piso principalmente puede ser para exteriores para el contacto con agua dulce en agua salada estructural y llegamos a AT&T que es la asociación que se dedica a promover y a certificar que los usos de los paneles estén de acuerdo a los estándares de construcción que se requieren en diferentes proyectos algunos de los productos que se manejan son lo que es vigas y que se utilizan son como las vigas de aluminio que se utilizan esto en madera se utilizan con huestes y los patines son hechos con pino Roberto necesita que pongan un poco más de lo que es la fabricación de productos aquí está lo que es las vigas laminadas no sé si los hayan visto en algún proyecto pueden ser largos muy anchos longitudes claro dependiendo del proyecto no vienen y bueno cuando algún llegan a final de algún proyecto lo que se hace es piden las especificaciones y se los mandan y es como un corte cabello se los van mandando y les van mandando la idea de eso no tienen que que armar con conectores y todo pueden ser para exteriores como vieron los circos anteriores para exteriores esta es una iglesia que también todo está lleno todo hecho de vigas laminadas el dojo de Tacoma en Washington las vigas de LBL que se utilizan también para lo que es construcción el tripline que puede venir al morador y para exteriores y se utiliza principalmente para lo que es el concreto aquí tres paneles principalmente son el MDO HTO y el PSF el MDO son paneles multiusos partidos se pueden dar como dice arriba de 10 a 12 usos el HTO de 12 a 18 de usos y el PSF de 1 o bueno más de 20 usos y en estructura metálica pues dan mucho más usos que el fabricante asegura que pueden dar más de 50 al menos de los 50 usos en el H200 y el PSF más de 150 usos y esto es alguna de las aplicaciones que se empiezan a un lado lo que es tal se puede decir muy visto yo lo he visto en muchos países lo he visto en Panamá lo he visto en Puerto Rico lo he visto en México y es como la tendencia de terminado ya no le ha dado ningún terminado ningún tipo de pintura este es un base bridge en San Francisco Oakland ahorita esto fue tomado en dinero más de un momento todo es en construcción y se utilizó lo que es el HTO lo que hacen son lo reutilizan en construcciones que son iguales y finalmente están estos que son como moldes que hacen con estos materiales los utilizan en cierta cantidad nada más los llevan a los que son los edificios o bueno las plantas las colocan y el tiempo de fabricación o de determinado edificio se agiliza alrededor de un 20 de un 20 por ciento y bueno nos va a dejar matar por Roberto y por de hoy gracias Bueno, muchísimas gracias, agradecemos mucho su tiempo y tenemos el honor de que nos visiten. Muchas, muchas gracias a Marisa, que es el conducto a través de que ustedes van a poder saber y vender, ver los nuevos productos. Nosotros, como Fernanda dijo, venimos de APA, APA tiene tres decisiones que se les va a explicar rápidamente. Es una división de control de calidad. Cada vez que ustedes vean una tira en un panel larga, que se les voy a mostrar, que dice APA, significa que fue inspeccionado por alguien de más de los 200 ingenieros que están en cargo, porque en Estados Unidos, como ya también se dijo, las personas viven dentro de las casas de madera, entonces la madera y los paneles no se checan a través de la apariencia. Oye, vengo de buenas y me gusta y me pongo muy bonito, y hoy la luz no está tan buena, entonces lo rechazo. Sino con cuestiones estructurales. Y de esa forma se gana quizá de que no va a haber problemas que puede interpapar. O sea, que el vecino de enfrente pongo un piano pesadísimo, o la señora en exceso de kilos use un sacón delgadito y de repente el que se caiga y dice cero y no. Y eso es básicamente APA, y el tercer lugar, el tercer brazo, es el brazo educativo en el cual estamos manteniendo. Trabajamos, nos dedicamos a dar pláticas alrededor de toda América Latina para empezar a tratar de enseñarles. Y al final muy rápidamente les voy a enseñar una serie de productos nuevos. O sea, como siempre, en América Latina estamos un poquito retrasados por costumbres, por usos, con respecto a ciertos cambios y la idea es simplemente hoy que aprendan que existen nuevos productos que pueden ser o no utilizados. Existen alternativas diferentes. Les voy a hablar de las ventajas y les voy a hablar de sus limitaciones porque no hay nada perfecto en la vida. Entonces, empezamos. Para todos platicar un poco de lo que son los tableros y les voy a permitir en pocos minutos mostrarles un video y hablar de lo que son bosques sustentables. La realidad es que es muy importante porque los bosques sustentables, cada vez que se habla de madera, se tienen los mitos, mitos urbanos de que estamos acabándonos el oxígeno del mundo, de que el cambio climático es porque se están cortando los bosques, que en parte es cierto. Y entonces, yo ahorita me voy a permitir que es un video hecho por un organismo internacional que se nos va a poner a la mitad por su poco alarma y mi idea no es aburrir los ciudadanos. Básicamente, por ejemplo, uno de los grandes mitos urbanos que se tienen en un mundo es que se cree y se dice que los bosques son el único generador de oxígeno. Mentira, mentira por vida. Los bosques únicamente generan el 30% del oxígeno del mundo. Más del 70, casi el 70%, el 68% para ser exacto, se lo produce el tránsito del mar. Entonces, esas son las primeras cosas que son las informaciones que no necesariamente son ciertas. Aquí estamos ya. Entonces, pongan atención, se los voy a cortar un poco a la mitad porque de repente se pone un poco lo que es el tipo. ¿Te lo noticen? ¿No se 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 puede? Ahí va. No se se puede. ¿Te lo noticen? No se se puede. Hemos pedido a algunos investigadores ingenieros construir una máquina capaz de absorber el carbono presente en la atmósfera. Un dispositivo que pudiese atar el CO2 por un periodo relativamente largo. Tal dispositivo debería, por supuesto, ser respetuoso del medio ambiente, eficiente, fiable, sencillo y barato de producir. Y aquí el resultado. Los árboles y bosques juegan un papel crucial en la regulación del peligro. Mediante la fotosíntesis y durante su crecimiento, los bosques y árboles sustraen el carbono de la atmósfera, atran el CO2 y lo almacenan en forma de carbono. El carbono es retenido en la biomasa del bosque, dentro de los troncos, ramas, follaje, raíces y en el carbono orgánico de los suelos. Existe un proceso constante que tiene lugar por lo que hay en torno a nosotros. En los bosques jóvenes, el carbono es absorbido o secuestrado de la planta. Mientras que en los bosques maduros, el secuestro termina siendo el lugar de la descomposición forestal y el balance de carbono termina en un estado de equilibrio. En ese momento, el bosque deja de absorber el carbono y se convierte en un gran depósito de carbono. Sin embargo, si los árboles son destruidos, el carbono que contienen es liberado y regresa a la atmósfera convirtiéndose por consiguiente en una fuente de emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, cuando los árboles vuelven a crecer o se vuelven a plantar, el ciclo se reinicia y los árboles nuevos absorben más carbono. Los bosques cubren una extensión de casi 4.000 millones de hectáreas de la superficie terrestre, es decir, casi un tercio de las tierras emergidas. Los bosques son responsables del 90% del intercambio anual de carbono entre la atmósfera y la tierra. La cantidad de carbono almacenada en estos ecosistemas equivale a alrededor de 4.500 gigatroneladas de CO2. Esa cantidad es superior a todo el carbono contenido en la totalidad de las reservas de petróleo remanentes en el mundo y es de hecho superior a la cantidad total de carbono contenida en el bosque. No ha de sorprender, pues, que los bosques puedan representar en un gran medida una respuesta al problema del cambio climático. Sin embargo, nosotros desatendemos el cuidado de los bosques. Hace 8.000 años, la mitad de la superficie de la tierra estaba cubierta de bosques. En el presente, la cubierta forestal se ha reducido a menos de un tercio. Desde 1850, a causa de la deforestación, alrededor de 120 gigatroneladas de carbono han ido a parar a la atmósfera. El mundo sigue perdiendo bosques a un ritmo alarmante. Entre 1990 y 2005, se perdió cada año alrededor de 13 millones de hectáreas de bosque. Esta superficie equivale aproximadamente a la de bestia. Los países tropicales son los más vulnerables. América del Sur sufrió la mayor pérdida de neta de bosques entre 2000 y 2005, alrededor de 4,3 millones de hectáreas a año. El siguiente lugar lo ocupó África, con una pérdida de 4,0 millones de hectáreas a año. La principal causa de la deforestación fue la conversión de las tierras forestales en tierras áfricas. La escala de conversión fue grande en América Latina, pequeña en África y mixta en Asia. A esto se añade, para todas las regiones, una denta de nación forestal, entre cuyas causas están la sobreexplotación o la explotación deficiente, el sobrepastorero y los incendios de bosque para nacerar por las lunas. Triste estadística. El sector forestal es responsable de cerca del 20% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, que en su mayor parte se deben a la deforestación, pero en cierta medida también a la de la nación forestal. Estas emisiones superan a las de todos los automóviles, barcos y aviones del mundo, y representan más que la suma de todas las emisiones producidas en todo el mundo por el sector de los transportes en su conjunto. Estas emisiones superan a las de todos los automóviles, barcos y aviones del mundo, y representan más que la suma de todas las emisiones producidas en todo el mundo por el sector de los transportes en su conjunto. Pero la experiencia adquirida en algunas regiones muestra que las cosas pueden cambiar. En amplia superficie de Europa y América del Norte, los bosques se talaron siglos atrás. En todas las emisiones, la cubierta forestal por está aumentando. Respecto a Asia, continente donde la pérdida neta era de unas 800.000 hectáreas al año en el decenio de 1930, se informa que ha habido una ganancia neta de 1.000.000 hectáreas al año entre 2000 y 2005, resultado principal de la aforestación en gran escala práctica de Chile. Los países están identificando sus esfuerzos por conservar y manejar los bosques de forma sostenible. Estas acciones son imprescindibles, no solo porque permiten reducir el clima, sino también porque los bosques proporcionan protección contra las inyecciones, controlan la erosión y producen madera y otros conmuchos. Los bosques son esenciales para asegurar la biodiversidad de nuestro planeta. Dos de cada tres especies vivientes dependen de los bosques. Además, los bosques son importantes para el sostenimiento de los medios de vida. Alrededor de 450 millones de personas en todo el mundo sacan su sustento de los bosques. La pérdida de bosques afecta por coincidente a todos y en especial a las personas más pobres del mundo. El sector forestal puede marcar la diferencia, ya que ayuda a investigar esta situación. Nuestra contribución a la mitigación del cambio climático mediante la ordenación forestal puede adoptar tres formas principales. Al conservar y ordenar los bosques existentes, se consigue proteger y mantener el carbono que ya se encuentra atrapado en ellos. Para enfrentar las causas de la depresión, se logra reducir el ritmo y volumen de pérdidas de cubierta forestal. Por cierto, así también se salvaguardan los servicios del ecosistema proporcionados por los bosques, que al plantar nuevos bosques y el establecer los que se han perdido, es posible restaurar la cubierta forestal de la tierra. Los planes que ofrecen a la enciende a individuos, empresas y otros agentes para compensar mediante la plantación de árboles, las emisiones de que son responsables, pueden separarlos, pero no han de ser un bálsamo que acabe nuestra conciencia central. Las acciones de compensación pueden ser preciosas cuando las emisiones no pueden evitarse. Los individuos y las empresas deben saber que, gracias a todo lo que han estado, habrá beneficios cantibles, recortes efectivos de emisiones que marcan verdaderamente una diferencia. Es por lo tanto necesario disponer de unas normas concordadas que ofrezcan tal seguridad. También podríamos hacer mayor uso de la madera en nuestra vida material. La madera es una fuente de bioenergía y puede reemplazar los combustibles fósiles y evitar las emisiones que estos producen. La combustión de la madera también libera a teorosos. Sin embargo, el CO2 es absorbido por los nuevos árboles que se han cultivado y esto permite, por lo tanto, de utilizar las emisiones anteriores. En los países en desarrollo, la madera, por lo general en forma de linda o carbón vegetal, es la principal fuente energética para los mil millones de personas. Estas son, en su mayor parte, personas pobres que no tienen acceso a otras fuentes de energía. Es comprensible que exista un fuerte interés en producir biocombustibles y líquidos en los países en desarrollo. Pero si ello implica destruir los bosques, el perjuicio sería mayor que los beneficios. Básicamente, si ustedes pusieron atención, están dando dos alternativas. Una alternativa es, seguimos destruyendo los bosques del mundo y vamos a hacer que el cambio climático sea cada vez más complicado. Y la segunda es, ¿cómo podemos hacer que empiecen los bosques a volver a tener un equilibrio? Básicamente, lo que hicimos los humanos es que, por un lado, creció la población, por otro lado, empezamos a ser más eficientes y entonces más cómoda nuestra vida y empezamos a utilizar mucho más energía por cada uno de nosotros. Empezamos a tener mucho más desperdicios también. Entonces, simplemente lo que hicimos es un desbalance. ¿Cómo lo podemos hacer para balancear? Pues muy sencillo, vamos a plantar unas bosques. Sí, la idea es facilísima. El problema es de tener un terreno. Evidentemente, la parte ineficiente de los bosques es que se consume mucho terreno por árbol, entonces no se puede mágicamente plantar bosques en el agua. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tienen que eficientar los bosques. Se tiene que hacer que los árboles consuman más CO2 para que puedan ayudarlos a equilibrar y detener el cambio climático por un lado y equilibrar la balanza de cero. ¿Cómo se hace eso? Lo mencionó muy rápidamente Fernanda. Los árboles, los bosques, las plantas son seres vivos en los cuales tienen un ciclo. Ese ciclo de vida es nacimiento, crecimiento, madurez y decrecimiento. Los chinos, ustedes posiblemente lo han oído, dicen que son, cuando uno cumple 10 años, 20, 30, 40 y 50. Yo como ya tengo a mi hijito, quiero creer que es 30, 40, 50, 60 y 60 o hasta más. Pero el chiste es que sí se tiene una discriminación muy grande. Y eso es un hecho, todos lo hemos visto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a cortar los árboles. Vamos a usarlos. Vamos a sacarle todos los beneficios que tiene bosque. E inmediatamente después, vamos a plantarlos. Y de esa forma, lo que se puede hacer, es que se puede llegar a absorber hasta 5 veces el CO2 que se está absorbiendo el día de hoy con el mismo cabello. Entonces, todo esto en una más pequeña introducción, que es para decirles, no se sientan mal con esa madera, al revés, siéntanse orgullosos. Cada vez que ustedes se utilicen, diseñen o para cualquier parte del proceso de la madera que lo utilicen, están haciendo un beneficio para sus hijos y sus nietos. Y esto no es un hecho, no estamos vendiendo un producto, no estamos vendiendo las equipas mamitas. Este video fue hecho por la FARC, que es el organismo de las Naciones Unidas más serio que existe en todas las cuestiones forestales. Muy bien, vamos a seguir. Como quedamos entonces, ¿qué es lo que pasa? Muy rápidamente, cuando, ustedes saben cómo hicieron un árbol, un árbol lo que hace, es hacer las fotosíntesis. Toma la luz, hace un proceso químico en sus hojas, toma lo que es el dióxido de carbono, produce celulosa, elimina y libera oxígeno. Es exactamente lo que hace que nosotros. Entonces, tenemos que compensarlo. ¿Ventajas? Es renovable. En contra del acero, del petróleo, del aluminio, de... Si ustedes me digan, es renovable. Siempre y cuando lo hagamos correctamente, siempre y cuando compremos madera de productores como Maciza, que son conscientes de que se está acabando y que tenemos un grave problema, y únicamente manejan de bosques sustentables, con todas las mejores técnicas. Eso es muy importante. El comprar de tal aire real, sí sale mal rápido, discutiblemente. Aquí en China. A ver, nos estamos haciendo un daño, nos estamos dándonos un pie en la pierna. Dándonos un tío en la pierna. Todo el chiste de esto es la energía. Somos un mundo que hemos... Gran consumidor de energía. Y la energía a partir de 1970 se disparó. Se disparó el precio, se disparó el precio del petróleo. Entonces, ahora, esto fue una tabla hecha hace dos años. Dice, se requiere, para madera cerrada, para aluminio, 170 contra 2 que es ninguna madera cerrada. O sea, se requiere 85 veces más energía para producir la misma pieza. El mismo funcionamiento del aluminio de madera. De energía. Plástico, acero, cemento. Y qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Ustedes creen que va a bajar el precio del petróleo? Pues el tema no es la noticia. ¿Están equivocados? ¿Y creen que sí? Va a seguir siendo más grande. Entonces, esta diferencia cada vez va a seguir siendo más costosa. La diferencia en kilowatts, perdón, en megajoules por kilogramo, va a seguir siendo la misma. Evidentemente es una cuestión científica. Pero el costo cada vez es más grande. Y si se fijaron en una tabla que les pasó a Fernanda, el precio del acero, del aluminio, cada vez está bajado contra la madera. No porque los madereros seamos unos argentinos y cada vez descubrimos menos. No es cierto. Ojalá no es lo mismo. Lo que pasa es que el costo de la energía cada vez se está incluyendo más para producir todo el resto de materiales. Y lo mismo, lo mismo, se los puedo proyectar. Cada día va a ser peor, cada día va a ser más grande la diferencia. Entonces, cada día los invito a que vean sus costos en cuestiones de forma tradicionales. Que se hicieron tradicionales porque en una época, en algo mejor, era lo menos costoso, lo que había disponible, la tecnología no lo daba, pero ahora ya no. Ahora está siendo de que, oh sorpresa, nuestra forma tradicional de hacer las cosas ya es muy cara. Y nadie de ustedes, ni yo, estamos peleando por nuestra cartera. Nadie, ni sus clientes, nadie. Todo el mundo quiere más o menos el mismo uso, pero que se nos va a dar. Ok, Vipis. Vipis es una maravillosa asociación mundial, recibe más de 3.000 millones de dólares de donaciones de todo el mundo. Gente que le dan un dólar, niños que le dan un dólar, y señoras cotidianas que le dan cientos de millones de dólares al año. Hace muy bien en el mundo, hace una gran labor, ha detenido muchos problemas en el mundo en todos los aspectos, pero no son expertos en todo. Entonces, el hecho que digan que se tiene que detener el corte de los árboles, ya aprendimos hace un rato, si son y vienen de bosques sustentables y se van a replantar, esto es un factor, usted diga. Verdaderamente es un grave, una gran cantidad de bien. Hablando de los americanos, que es los que nos pagan, desde 1953 hasta 2010, el inventario comercial ha crecido 36%. A pesar de 330 millones de gente vive en casas de madera, a pesar del consumo de papel, es gigantesco, cartón. Por fin, perdóname, en Estados Unidos, desafortunadamente hay cinco países con saldo positivo, que son Estados Unidos es el primero, Finlandia, que es la mejor tecnología en todos los cultivos forestales, por mucho, ellos están preocupados desde hace 100 años con el desbosque, Canadá, Chile, así se ha dado una foto, y el quinto ya se me fue. El quinto, hoy te recuerdo y te lo digo. Pero entonces, todo esto que te estamos diciendo es información de los americanos, o sea, es información, como te digo, es el que nos paga, el quinto y nos están por los ojos. Ah, es que todo, obviamente, soy Roberto Torres y soy mexicano, perdón, si digo alguna tontería en colombiano, en Cerril, y me dicen, por favor, si hay algo también que digo que no lo entiendan, y por último y más importante, interrumpanme cuantas veces quieran. No se esperan al final las preguntas porque se olvida y que usted ya me tiene crisis, ya me quiero ir y ya me aburre. Y queda al pará de conceder. ¿Perdóname? Y queda al pará de conceder. Y queda al pará de conceder. Exacto. Muy bien. No todo lo que es verde es verde. ¿Sí? No porque un árbol esté muy bonito y se vea que es verde. Hay árboles que no se deben de cortar. Existen sistemas diferentes de mantenimiento de bosques sustentables. No nos voy a aburrir ahora, pero básicamente existen formas y especies que se pueden cortar, como el maíz. Y después se vuelven a cerrar. Pero ahí existen muchas especies, miles de especies que son tan delicadas con el ambiente, que si se cortan más en la variedad que tiene un bosque, como los tropicales que tienen ustedes, que tienen aquí en México, se cae la fauna, se desvalantea y empiezan a tener problemas. Por eso, en términos generales, todo lo que son maderas suaves, softwoods, se corta a matarrasa. Todo lo que son árboles se seleccionan. Ingenieros forestales que estudiaron una carrera, entran y dan marcantes. ¿Qué importa? Árboles viejos, ya quedamos. Árboles enfermos, árboles chuecos. Árboles que están en competencia de luz, que es lo más importante. Árboles que están cerrando el ambiente y no permiten que entre luz para que los juveniles. Esas son las bases. Bueno, y árboles externas, con ojos, insectos, plantas, etc. Y eso son los que se deben de cortar. Entonces, si va a crecer y seguir creciendo cada vez la masa forestal. Ok. APA es un organismo muy de avanzada. Yo a veces lo veo como la masa de las cuestiones forestales. Porque siempre están haciendo nuevos productos, siempre van avanzando, siempre se han preocupado. Y entonces APA y la organización europea están promoviendo el hecho de que se haga un sistema medible para saber qué es verde y qué no es verde. Y algo que no tenga que ver con la subjetividad de que me gustó o no me gustó. Existen más de 200 organismos en el mundo que se dedican a la certificación. Empezaron con muy buenas intenciones, muy buena voluntad. Todos pusieron el problema de que nadie puso las mismas reglas. Todos tienen reglas diferentes. Uno se va a la duración, otro se va al control del proceso, otro se va a de qué bosques vienen, otro se va a si es que se retrocedan los bosques. Todos tienen reglas diferentes porque pasó algo. En el momento del poder de la certificación, se pasó de la buena voluntad al negocio. Todos estos organismos cobran dinero por tener su sueño. Todos. Entonces, pues ya fue un buen negocio y nos cada quien se quiso poner de forma diferente. Pero ¿cómo podemos saber cuál es la buena? Bueno, básicamente ahorita que funcionen las dos mejores, una es S-File, que es por la que trabaja Macisa, muy seria. ¿Sí? Y es decir, ventajas y desventajas. No, se las voy a decir, pero bueno, es así cuando cualquiera de estos dos de ellos tengan la confianza de que se está haciendo un buen trabajo, si no, mejor, por lo menos un buen trabajo. Porque, desde que las personas del marketing de todo tipo de productos se dieron cuenta de que era bueno el coste de vender eco, cuestiones ecológicas, porque nos tocan lado bueno y lado derecho, cualquier cosa ecológica debe ser buena. Pues la verdad es que no es cierto. Existen muchísimos productos que se denuncian como ecológicos. El mamú, el mamú es terrible, el mamú es terrible, el mamú es terrible, el mamú es terrible, el mamú es terrible y le acaba con todos los suelos a cero. Entonces, se está proponiendo por medio de APA, una cosa que en algún día nos van a llegar a los países latinos, que es el MCH, el LifeSack of Analysis, o análisis del ciclo de vida. Básicamente, lo que van a hacer es cada uno de los productos van a venir cuánto consume el amor. y cuánto absorbe el amor. En español lo van a llamar ECA-EREN. Y entonces, básicamente, lo que van a hacer es, estos son los diferentes lugares y lo que va a llevar a ser diferentes, porque se toma desde el porte hasta que llegue al lugar donde va a ser procesado. O sea, se toman en cuenta los transportes, que es mucho. ¿Qué es lo que va a hacer? bueno. Los productos que sacas con Bambú son estructuralmente buenos, puedes sacar pisos, puedes sacar productos, el problema es que acabas con el nitrógeno disuelto. Entonces tienes que dejar, después de un día hay un lugar de Bambú, importas de Bambú, tienes que dejar por mucho tiempo el que se vuelva otra vez la regeneración. Existen muy pocas especies en el mundo que no hacen una sintiosis entre terreno y de árboles. La gran mayoría absorben, tiran caramón, pero también están tirando una serie de minerales en un equilibrio en la parte de abajo de la tierra. Un equilibrio impresionante. La deza sí que está comprobado que cuando un árbol se enferma los deputó de humana y le transmiten nutrientes. Esto parece ciencia ficción, pero esto es cierto. El Bambú es el que son muy egoístas, se roban todo y el Bambú que se friegue. Entonces el problema es que cuando tú terminas el Bambú que es muy rápido, ¿qué vas a sembrar? Tienes que sembrar, tienes que sembrar alfalfa y esperarte para nitrogenarla y volverla a introducir. Entonces no te va a voler, pero se considera una placa. No se considera un bosque sustentable. No crece nada. El Bambú es tan rápido que se mata todo el Bambú. Por eso se nos pidió la placa. Tú con vos matas y el Bambú va a quitarse tan rápido que le va a quitar los nutrientes, lo mata el Bambú. Bueno, a final de cuentas para ya entrar en el nuevo y se vea que lo estamos sentiendo en el USB. Ya, vamos a empezar. Algo que es lo que dice. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Movillo el nombre acá? Sí. Bueno, ahorita también los dicen, por favor, ¿se acuerdan la etiqueta que se pone para todos los alimentos? Tantas calorías, tantos, tanto, tanto porcentaje de, eh, muchas gracias, eh, de grasa, con el cerebro, el sol, etcétera. Bueno, eso es lo que estamos proponiendo en el mundo y va muy bien. Ya en Europa están en el Congreso, en Estados Unidos están entrando en el Congreso, de que todos los productos colestados traigan una etiqueta similar, simplemente diciendo, consumo tanto carbón y absorbo tanto carbón. Mi huella es positiva o negativa en un número científico, no en una forma subjetiva, científico. Si esto se logra que nos hablamos en cuanto a tiempo, todo el público que quiero va a poder saber quién sea en el Congreso. Obviamente no es verde el comercio legal de la empresa. No tiene caso que los platiquen, pero todos los países latinos cojamos, cojamos del mismo, o que era grave, grave problema. La vieja madre tiene muchas ventajas sobre estos materiales, como les platicé en hacerlos altamente con su dinero de energía, estas son las dos certificadoras de los colegados. Bueno, estos eran los árboles explícitos de 1800. Son árboles que tenían 500, 800, 1000 años. Ahora estoy en ese término, se terminó por muchísimas razones. La primera razón es que se tienen que eficientar los bosques, porque un árbol como esto, ya prácticamente no hay ninguna de las cuestiones de ecología. Pero sí hay árboles gigantescos, más que todo a mi contrario. Esto es básico, ya lo empezamos platicando en el principio de la charla. Uno de los más grandes, los caminantes, son los adhesivos. Durante más de 100 años se utilizaban los formandeídos maravillosos. Vienen de la propia resina de los árboles, muy baratos de producir, se hacen muy sencillo, estables, buenísimos. Pero tienen dos problemas, dos características. Que son problemas. El primero es la Organización Mundial de la Salud desde menos de cinco años, de que los humos del formandeídos son cancerígenos. Aumentan las posibilidades al triple de tener la urgencia. Y el segundo, que se nos afecta más a nosotros por cuestiones de construcción medio de uso, es de que se pase agua. Eso significa que ustedes lo ponen, le llueve, o se derrama agua, cualquier cosa, y se despeca. Y ya no tiene las características del producto que debe haber tenido. Entonces, ahora se deben utilizar productos nuevos en los cuales se egite el formandeído. Ya en toda Europa, Estados Unidos, Japón, está completamente prohibido. Resumen, la madera es un hotelero ecológico, fue un momento clave en la cuestión del cambio climático hasta ahorita. Ah, según mi comentario, es una cuestión anecdótica. El viernes de la semana pasada anunció el gobierno de Finlandia con todo ojo y platillo, la primera máquina industrial para poder captar el CO2 y convertirlo en carbono y inyectarlo en la tierra. ¿Qué bien no? El problema son 1200 millones de dólares para la primera potencia del ciclo y va a consumir más energía de lo que podría consumir si ponemos un gran bosque. O sea, todavía su guardancia, su huella de carbón, como les decía yo, es bastante mala. Y Estados Unidos está lleno de madera. La ciencia demuestra que quizá la madera es un mejor que existe para el viernes. Ok. ¿Qué es el OSB? Les voy a decir muy rápidamente lo que es un triplex. Primero, el nombre correcto es panel compensado. En cada uno de los países se llama en forma diferente por cuestiones locales. en México se le llama tripline porque afuera decía tripline. Primero de los que llegaron el tripline significa tres capas y se quedó con tripline. Pero si se buscan los nombres en diferentes países, pero básicamente es un panel compensado. ¿Por qué compensado? porque se empezó a producir en principios mediados de 1860 y se pegaba una capa con la otra, con su maldendor, y se empezaba a doblar. Nunca a doblar. Treinta años después, el señor Árcel Tober, el que donó el dinero para los premios de la base, etcétera, que sacó su dinero de la dinamita, se le ocurrió y dijo, bueno, ¿por qué no compensó? Pongo una capa aquí, otra capa en todo sentido, otra en todo sentido, y compensó a las puestidades y oh, magia. Ya sabemos de lo más. Eso es básicamente por eso se debe llamar tripline como el Estado. Bueno, se desarrolla, se expule, se clasifica en A, B, C, D y ser reparado, que se utiliza para cuestiones de construcción. Se pone con adhesivos de alta, de nueva generación. ¿Cómo se llama, Fernando? ¿El adhesivo? Penólico. Bueno, se ponen clachas de alta temperatura con alta presión. se hace al tamaño. ¿Cuál es la puerta? Les voy a mostrar otra que ya me hizo Fernando ahorita de moverme, entonces no sé dónde quedó, pero espero se los voy a enseñar una simpática de que tomamos, si no me recuerdo, en Puerto Rico. ¿Por qué creen ustedes de que es cuatro por ocho? Porque el señor ha hecho el tamaño de la máquina el primero, porque el señor no ve, se le ocurría. No. La realidad es de que es porque en ese momento lo único que tenían eran unas camionetas Pico que podían transportar y era el tamaño de la caja. Entonces lo tuvieron que hacer a la caja. Pudieron la ver dentro de todos los años. En Rusia se utiliza 5x5, en Finlandia hay 6x5, hay muchas medidas en el mundo, pero bueno, como siempre que tienen los americanos y ponen sus reglas, con cierta lógica. Bueno, se hacen con revestimientos, como Fernando dijo, para hacer múltiples colados de concreto, ¿qué se dice colados? ¿se dice? ¿Perdón? Gracias. Ok, lo que les expliqué acerca de compensar, ¿qué es la base del Triflite? Si no el Triflite no hubiera tenido la cantidad de usos que tiene ahora. Y este es el sello que también nos comentó muy rápidamente. Este es el sello de AFA, en el cual dice toda la información que debe de saber. ¿Qué tipo de pegamento? ¿En qué empresa se hizo? ¿Para qué usos se debió de usar? ¿Si es para interiores, si es para interiores, si es para exteriores, si es para exteriores? ¿Cuánto va a resistir por pulgada, por pulgada, cuantos kilogramos por pulgada, por pulgada lo va a hacer? Acuérdense por favor, muy importante, lo más, en el Triflite es, está diseñado para cargar en la cara del Triflite. Es exactamente su función, su uso, es la mejor característica que tiene. Carga muchísimo en la cara. Tiene para exteriores. Esta tabla que también ya la sesión, verdad, lo único que dice es, esto es importante que me hagan el favor de tomar nota, porque hay 55 especies en el mundo que son desdoblables para hacer Triflite. El problema es que estas 55 especies cada vez es más difícil y más caro que todas las onzillas. Porque el Triflite únicamente se saca del fuste, de la troza. Entonces únicamente se corta la parte más gruesa, y esa se pone en puntas, y se desenrolla. El problema es que estas ya son mucho más complicadas, y eso es lo que hace, principalmente, y el costo de la energía del petróleo, de que ahora el Triflite cada vez sube más, y ahorita les voy a demostrar por qué el OSB cada vez sale menos. Pero entonces, cuestiones de dinero, esa es la primera ocasión que ustedes deben de tener respecto a lo que es el Triflite. El Triflite va a seguir existiendo, tiene usos muy buenos, es maravilloso, y también lo van a comprar más caro. Resistencia, estabilidad, textura, fácil y trabajabilidad, no dañan el ambiente, todas estas son canarias que se aplican en condiciones de los dos. Rápidamente, si... Normalmente, como les expliqué en el de Cernones, ahora con los nuevos pegamentos de nuevas generaciones, se pueden hacer pares. Una regla del dedo es que entre más capas tienen, más estables, menos se les va a torcer, no importa las presiones que le pongan y la carga que le pongan, entre más el número de capas. Entre menor el número de capas tienen, va a ser más resistente, va a aguantar más kilos por pulgar la porra. Entonces, si uno de 19 milímetros lo compra en el 3, es porque le van a meter una gran carga por centímetro cuadrado. Si uno de 19 milímetros lo compra en el 9, eso significa que lo tienes muy estable, como para una mesa ejecutiva, vaya a mover el tipo bajo en ninguna condición. Ese es un truco que funciona muy bien. Como les decía, carga mucho por pulgar. Duración. Disculpen, nosotros lo llevamos formado en concreto. Este es un triplay que puede conseguir a través de Narcisa, que está diseñado específicamente para hacer colados de concreto. No es el más barato, de hecho es ligeramente más caro, pero les va a dar más rendimiento por número de colados. Si el colado normal es un triplay de mala calidad, le van a sacar 2, 3, 4 vueltas, en este le van a sacar 12. Y no vale 4 veces con respecto al otro. Entonces, si su obra es de suficiente tamaño, yo les recomiendo que empecemos a abrir un poco la cabeza y empecemos a ver, existen productos en los cuales pueden sacar un gran número de colados, hasta 200 colados se pueden sacar con los productos especiales y diseñados para eso. Esto no se va a hacer nunca, por ejemplo, el triplay es el único que lo puede hacer. El triplay es el único que se dobla. El OE se usa el otro, se dobla y se rompe. Les recomendamos mucho que se metan, si pueden y si tienen interés, a esta página, desafortunadamente en inglés, pero es por mucho la mejor página que existe para que les platique todas las características tanto de lo que es el OE se ve como el triplay. Es una página muy completa. No es la única, hay muchas más en nuestras formas, en la página de internet de nosotros se pueden meter y ahí los lleva a todos, pero es una muy buena página. Muy bien, aleluya, ¿qué vamos a hablar del OSB? ¿Qué es el OSB? El OSB es interesante saber que el OSB se creó, APA creó el OSB a raíz de la crisis petrolera de 1973. ¿Qué tiene que ver la crisis petrolera de 1973 con el OSB? Muy sencillo, en aquel momento se construía todo un triplay, todos eran felices y había muy poca integración de esa palabra prácticamente, los que somos viejos, suficientemente viejos, nos acordamos de esa crisis, y los cerré también, pero bueno, están con columnas, traves, y una cimentación en mi cuerpo. Y lo que es en sí el muro, su única función es una división, una división sonora, de luz, de todo tipo de divisiones, pero es lo mismo una tela que un pedazo de papel, como se utiliza en Japón, una hoja de tabla roja, que no sé cómo lo llaman aquí, cualquier producto que ustedes pongan en el medio, no sirve nada para cargar, lo único que sirve es para dividir. Entonces ellos dijeron, papá, vamos a hacer que carguen los muros, ¿cómo no podemos hacer que carguen los muros? Vamos a desarrollar un panel que pueda cargar en el canto, mucho más que el tripline, porque el tripline, se los acaban de borrar, se dobla, no aguanta. El OSB está diseñado para cargar estructuras, es su función principal. Si ustedes van a tener entonces, algo de utilización, que lo que tenga, descargue, por la cara, váyanse en triplines, sin duda. si ustedes van a tener, algo que va a cargar por el canto, como estructura, váyanse en el OSB. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo reparto la carga de esta parte del techo, sobre toda la base de lo que es, entonces puedo ser más delgada, y claro, puedo ser más delgada mi cimentación, como pesa mucho menos, puedo ser todo más delgado, yo puedo ser más rápido, y más rápido. Entonces, inventar el OSB, esa es específicamente la razón del uso del OSB. Que los países latinos no lo hayamos usado por mucho tiempo, usos costumbres, pensamos que no sirven, que porque los países son tropicales, ellos tienen cuatro estaciones, por lo tanto no sirven, todo eso voy a tratar ahorita de demostrarles que no es cierto, funciona perfectamente bien. Tienen sus limitaciones, tienen sus problemas, y también se los voy a platicar. Bueno, ¿qué es como si hace el OSB? Se toma la troza, los troncos, se desgorteza, se hace en pequeñas placas, pero no encuentro la palabra, no es un paréntesis, para decirlo, pero son unas perecidas, unas astillas de madera que forman una mano, el cazaño más o menos de una mano de izquierda, un poco más chica que el de mí. Posteriormente se estabiliza, se seca, se le pone el pegamento, y volvemos otra vez a las maravillas del señor Nobel, se tiene que poner compensado, exactamente compensado, perdón, no me voy de allá, lo estoy diciendo, se le pichó el que se va a quedar, se le pichó el que se va a quedar, se le pichó el que se va a quedar, se le pichó el que se va a quedar. Se tiene que tener compensación para que estructuralmente funcione, igualito que lo que es en el triple. Posteriormente, se hace igual que en el triple, se hace una alfombra, se presiona, se deja y sale. Ahorita, de muy rápido, porque yo te voy a pasar a una peliculita, de 10 minutos, en el cual es una fábrica, con la advertencia, por favor, de que toque este proceso, este proceso, y, es una caja negra, nada más lo produce una sola compañía en el mundo alemana, está prohibidísimo, no hay forma de saber cómo lo hace, lo único que sabemos es qué es lo que hace, pero cómo lo hace, no, entonces, van a ver ahí en la fotografía en una parte, pero no nos va a decir mucho. Entonces, hasta ahorita existe un poco como de magia, en cómo se produce el OSD, y, otra de las razones por las cuales no había llegado a todos lados del mundo, es porque los pocos productores en el mundo, principalmente americanos, tampoco tenían mucho interés en que se supiera llegar a todos lados del mundo. ¿Por qué? Porque, Estados Unidos estaba consumiendo mucho más OSD en las producciones. Entonces, ¿para qué voy a abrir un mercado si no puedo hacer, presentación, cada vez en el debate como? ¿Para qué no voy a meter un lío si no tengo con qué entregar? Entonces, les pido una disculpa, pero este video está en japonés. Yo no hablo japonés, entonces, les voy a platicar únicamente los... es una compañía americana que hizo una promoción en Japón, ya que estamos hablando en Japón, en 1990, el 3% de la construcción en Japón era mixta, madera, concreto, y el 97% tradicional en cruceros. El día de hoy es 50 y 50. ¿Por qué? Porque el gobierno japonés empezó a hacer unas pruebas y se dio cuenta de que es más barata, más rápida, y mucho mejor para templos. Mucho mejor. Es mucho mejor estar en una estructura flexible, abajo de una estructura flexible que abajo de una estructura rígida. Nosotros venimos de la Ciudad de México y eso nos platicamos. Grande. Es decir, que es muy feo cuando empiezas a templar. Suerte que sé que también aquí tiene los, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente una fábrica. La primera cuestión que les pido a la idea es que es una fábrica fantasma. ¿Cuánta gente van a ver? Excepto lo que son carga y descarga de materiales, van a ver cuántas personas ven. Esos son los específicos con los cuales el OSB cada vez es más barato. Son fábricas que yo denomino de mi ingenio. Son los chavos manejando las computadoras que van a ver ahorita lo robó. Van a ver cómo se produce. Ventajas del OSB tienen muchos espesores. Ventajas del OSB se pueden tener en tamaños diferentes a 4 por 8. Efectivamente hay que vendirlos evidentemente va a costar algo de trabajo, pero se tiene. Ventajas del OSB en lugar de las 55 especies que les mostré en proceso de extinción se utiliza el 90% de las especies maderables que son más de 10.000 en el mundo y dependiendo del proceso se utiliza puntas, ramas, raíces, se arranca. En este proceso que vamos a ver no, utilizan únicamente la troza como en el triple eye. Pero no porque después ya las fotografías no me pierdas la pregunta pero básicamente lo que hacen es descorteza toda la troza que corta el tamaño para poder remitir a las máquinas aquí en donde se descorteza insisto con prácticamente cualquier especie inclusive de arbustos se guajeniza se hacen las lascas famosas y en estas pequeñas máquinas insisto cuanta gente ven para que se den una idea fábrica de última generación como las coreanas que son de mejor tecnologías en estos momentos trabajan entre 80 y 100 operables por turno en una fábrica de ciclera aquí trabajan 800 por turno en la fábrica insisto no en alimentación no en carga y descarta la famosa máquina que no nos puede decir como funciona que empieza lo más importante y la clave es que el espesor de cada lasca es igual porque si no se va a descompensar cada uno de los saberos se tiene un espesor y un tipo de pegamento especial en el centro y un espesor de los pegamentos en la cara y en la otra cara esa es la base es como una especie de acero templado que es más suave en la parte interior y es más duro en la parte en sus caras aquí está secándose a través de unos secados de tambores que son muy comunes y se va formando una obra tampoco la vamos a ver ahorita muchas veces clave la calidad clave la estatalización clave los pegamentos clave las altísimas inversiones para poder son multimillonarios en dólares les doy una disculpa que se haga por eso pero creo que a pesar de que trabajamos en eso si tenemos mucha información y tenemos acceso es muy complicado entrar a una fábrica de BSD aquí vamos a encontrar los diferentes tipos de pegamento que se van utilizando para el centro como se suaviza primero con un proceso especial posteriormente se pega también con un proceso especial el polo pegamento y lo que son para las caras tanto en la estabilización suavización y tenemos y posteriormente fíjense por favor en el espesor que tiene y después van a ver el tamaño de las prendas y es el que a través de presión y calor logran el espesor son procesos de estabilización y secado por todos lados la resina para los centros la resina para las caras dependiendo de tu uso y dependiendo de los tesoros pero normalmente para que te des una idea es 10 10 y 80 números más o menos el mismo proceso de compensación si no se compensa se le va a ahogar se va a cortar el tamaño la misma historia ¿por qué se corta ese tamaño? porque es lo que carga un trailer ¿qué tipo de resina? ¿qué tipo de resina? son resinas epóxicas de última generación disculpa y a ti te vemos ¿qué tipo de resina? ah ¿qué tipo de resina? ¿qué tipo de resina? ¿con que se posicionan? ¿son miles de tallas? ¿con que se posicionan? ¿con que se posicionan? si, si completamente ¿con que se posicionan? si no solo eso son resinas que son eh detienen en red hacen que lo que llaman anti-flama en inglés que es hacen que la flama se tarde más tiempo en prender ¿si? primero. Segundo, hace que generen menos humos tóxicos al principio. Ya cuando se quema, pues todavía se quema todo. Pero usted reduce la posibilidad de morir incendiado adentro con que se tardan más hipo en maderas armadas, o que una vez en madera. Retardarte, por favor, gracias. Ok. Este debe ser el supervisor, el que paga, el que abre la puerta, el que hace todo, porque básicamente es que nada más los niveles de tecnología. Evidentemente los procesos de calidad son muy importantes, se hacen selectivamente procesos de destrucción, procesos de inmersión en agua, procesos de checado, de pegamento, se están haciendo constantemente pruebas internas. En Estados Unidos, como les indicaba, que se viva adentro, se hacen tres tipos de pruebas. Se hace una prueba interna por la compañía que lo están produciendo, otra prueba externa, que son los de APA, que llegan de sorpresa y se hacen, y el gobierno tiene otras inspecciones sorpresas, que llegan, van a la producción, y se fueron a checar. O sea, si no está dentro de las especificaciones de APA, acuérdense que APA es el que diseñó y inventó estos sistemas, y fíjense cómo lo que se rompe, ya ahorita se los muestro más adelante, lo que se rompe es la parte de abajo, que es la parte de tensión, acuérdense, tensión, compresión, la construcción, todo tipo de pruebas se hacen, y si no pasan las tres pruebas, cierran la parte, ahí ya se nos cierran los chistes. Más pruebas. Más pruebas. Hasta la producción final. Bueno, hoy ya fuimos los privilegiados, de los pocos, pocos personas, en el mundo que hemos tenido que estar adentro, de un 4, 3, 4, 4. 4. 5. 5. 6. 5. Si 55 especies Son utilizables Para el triple Pero casi todas Para el triple Y para el triple solo se usa el tronco Se puede pensar que todas las demás partes De ese arco que se usa para el triple Son trozables para usarlas En el centro de ese arco Y aprovechar el centro de ese arco Si, correcto No todos los sistemas Y ahorita te demostrar por lo que es un sistema Casi tan ineficiente como el del cérebro Es por su mismo que utiliza la troza Uno que te voy a mostrar ahorita en fotografías Ese se utiliza prácticamente En 95% de labor Hasta la raíz se lo arranca Con todo y todo Meten hojas, meten todo Se utiliza muy bien el arco Si tú te pones a pensar La razón por la cual se inventó el triple La principal razón por la cual Es por que en aquel entonces Utilizaban entre el 15 y el 20% Los de la novia Entonces hablaba de 1800 y 1700 No se visitaba ¿Cuál es el problema? Es muy aburrida Conportaban lo que se llama técnicamente Kant Que es el centro Y posteriormente lo reojeaba Que eso yo lo vi en Colombia Aquí Todo el año Se desacostumbra desafortunadamente Todavía se usa aquí en Colombia ¿Sí? Quita todas las partes del centro Porque acuérdate que el centro del árbol Es estructural nada más La parte de apuela Es la parte viva Por donde se hace todo el proceso De subida y de bajada De las vecinas, minerales, etcétera Toda la parte de adentro Es estructura Está muerto Muerto No está trabajando Entonces por eso se le llama Alburamen Y albura Por eso tienen colores diferentes Algunos árboles que son Oscuro en el centro Y muy clarito en una orillita Cuenta que una de las que les pasé No se los quise decir Entonces la parte viva es la de afuera Bueno Pues cortas el campo Y después desperdicias todo el centro Porque en la parte central Ya se empiezan a abrir las fibras Ahí es donde encuentran los huecos Ahí es donde encuentran todos los problemas Entonces únicamente utilizan Espero que me pusieran una tontería aquí en Colombia La pechuga de pollo ¿Sí? Se dice Pero bueno Es lo único que se utilizaba Y eso es lo que todavía Desafortunadamente aquí La utilización Por el sal que se tiene aquí Que puede crecer muchísimo Bueno Ok Este es el otro sistema El otro sistema Es un pie sacapuntas idéntico Que ustedes conocen Gigantesco Hay de dos y de tres pisos De alta velocidad Con unas narajas que va creciendo Y entonces se mete el árbol Con todo y todo Es decir Se empuja Punta al rango Al árbol Todo se mete Y se van sacando las piernas Esto es mucho más eficiente En utilización de dos Se sacan las bajas Se secan Se estabilizan Se les pone Resinas ¿Sí? Y Algo importante Ustedes van a identificar Los diferentes productores Por la pintura del gato Porque al final de cuentas Como cualquier producto De madera Sus partes más peligrosas Son los cantos Porque por ahí Se la absorbe la unidad La gran ventaja Que tiene el OSB Es de que son resinas Que no son en base de agua Y que se pueden mojar Yo no digo Que se puedan sumergir Y dejar toda la vida En un ruido No es cierto Pero si se puede mojar En una construcción Torrencial Por varios días Por varias semanas No es más Entonces Vean los cantos Porque eso les va a dar La calidad Muy importante Es Vean esta tira Que viene aquí Esta tira Tiene el sello de agua Primero Y los expliqueas Un rato Rápidamente Y después le va a dar Toda la información Que pegarle Para que sirve En donde lo pueden usar En donde lo pueden usar Son tabletas muy sencillas Que están todas en internet No es complicado Y es que pasa Para que con ustedes Compran Sepan lo que se han comprado Una hoja de OSB No es igual Que otra hoja de OSB Son muy diferentes Están hechas Y producidas Para diferentes cosas Esa es la razón Por la cual Me he detenido Mucho en la manufactura Para que entiendan Ustedes No es lo mismo Señor Pérez Que un otro Señor Pérez Muy diferentes Y Otra cosa Incorpretísima No funcionan Los productos De madera Y los sistemas Constructivos Que se utilizan En Europa Y Estados Unidos Y Japón Porque nosotros Somos países tropicales Nosotros tenemos Una sola estación Que es la región Y nuestros tamaños De insectos Son gigantescos Con respecto A los trabajos Lo primero Que les gustaría decir Si alguno Tiene la oportunidad De estar en Florida Florida Tiene un clima Similar O igual Que lo que es El Caribe La construcción De el Caribe Segundo También que ustedes Las islas del Caribe Por cientos De años Han construido El Caribe No Técnica Aislante De ruido Fácilmente De ventilación Para hacer La ventilación Cruzada Sin tener De aire acondicionado Por cientos Por tontos No Les pasan huracanes O cuatro meses Cinco meses O nada Por encima De las islas Que pasan Los huracanes Con vientos De cien O cientos O cientos De cincuenta Y ahí siguen Las casitas Entonces No es necesariamente El hecho de que creamos Tenemos una Herencia española Que lo que nos gusta Producir Y lo que debemos De producir Son castillos Castillos De piedra Con unos muros De ochenta centímetros Para que nuestros Bisnietos Puedan vivir ahí A ver Pues eso Muy mal Cada quien Tiene su forma De pensar Pero ¿Cuánto cuesta Hacer este castillo Contra una casa? ¿Desde? Sí ¿Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta La energía requeriría Para la de las Cerradas A ver No la de las Cerradas Los caras De cero cinco Y dos Y dos Cuatro veces más ¿Cuánto es el consumo De energía De producir Una lámina OS Porque yo creo Que también Mucha cantidad De la energía Para que sus No se Cerquen una cantidad De energía Por lo que te dicen Que es una fábrica De Nintel Lo tengo Si me das Tu tarjeta Yo internando Toda la información Tengo unas tablas Hechas Que no tiene La presentación Y por no detener A los demás Yo creo Te mando Información técnica De escena Mereza Por favor Y si me pones Atrán Energía Si se puede En el trópico Si es Contra Termitas Resisten Mucho La carga La telaceral Es más barato Y va a ir Cada día Cada día Más barato ¿Por qué? Porque hay más Avestecimiento De materia prima ¿Por qué? Porque cada día Existen más Fábricas de OS Automatizadas Y cada día Hay menos Fábricas De triplay grandes Las fábricas De triplay Cada día Van a estar En menor Producción En relación A los cantos En la práctica En los caballeros No los cantos Es en el peor Es de vida Claro Por supuesto Por supuesto Es tan fácil Como sea Si te quieres ver Un poquito más De la ena Te pinta Lo que es Una pintura Básicamente Es muy sencillo Lo único que tienes Que proteger Es de que no pase Una gran cantidad De agua Porque es la parte En donde más Espacio tiene Y llega a tener Es tan fácil La ena Más barata Es en un baño Que en México La llamamos Es la de Campeche Es súper económica Funciona Porque el respeto Es más derecho Si ustedes Espero que les hayan Dado unas muestritas ¿Ven? Si ustedes Te fijan Tienen dos Texturas Completamente diferentes Si me hacen Por favor En una Oquito riza Y en otra Texturizada La razón es En la que No está texturizada Es cera Es la cera Más económica La que está texturizada Es para ponerse Del lado interior Porque eso se utiliza Y funciona muy bien Para todos los techos De doble agua ¿Si? Para que puedan caminar Los ordenarios Que encima Y no se roban Esa es la razón Por la cual No se roban Esa es la razón No se roban Lo que hay Esa es la alfombra Que es una forma Continua Lo mismo Que el otro La otra diferencia Que tiene Con respecto al otro Es que es un proceso Continuo El otro Es un proceso A través de planchas Este es un proceso Conectivo Por favor Vean el tamaño De los superados Para que vean El tipo de las inversiones Que se obtienen En la red de la USB Volvemos a lo mismo Se puede hacer De cualquier dimensión Siempre y cuando sea Máximo Del tamaño De un rayo Obviamente Si ustedes van a hacer Alguna obra Algo que les convenga Hacerla en diferentes dimensiones Se lo pueden pedir A macijama Si se les va a decir Que no existe Los va a dar problemas Pero el chiste Es que si se puede Llegar a hacer Si el volumen Es suficientemente grande En lugares como En México Se está utilizando Para lo que son Los volados En el sujeto Del metro Que son kilómetros En kilómetros Se utiliza Entonces se hacen De planchas mayores Lo que si es Obviamente el manejo Eso lo tienen que ver Ustedes Si Estos son los chavos Computalizados Que siempre pienso Que no se que hagan En la noche A llegar a su casa Porque si se ve en televisión Yo creo que se suicida ¿No? Y sale ya Lo que es La plancha Del oeste Ok Eso fue por todo Porque ¿Para qué sirve Los elementos que damos? Para cargar ¿En qué se puede usar? Pácticamente Lo mismo Que uno hace de tributos ¿En dónde les conviene Usarlo? Pues para lo que lo diseñamos Para cargar estructuras Pero que también se puede hacer En comprados O se se puede colar En concreto Sí No es lo mejor Porque se va a dejar En fotografía Toda la pedacería Que tienen ustedes Sí ¿Que se puede hacer Por supuesto que sí? Europa lleva como 10, 12 años Haciendo prácticamente Todos los muebles En OSB Dos vasones Muy sencillas La primera es Al cargar mucho Se puede hacer Con un estesor menor Y segunda Pues sale más barato Entonces Más barato Más barato Y todos los necesitan Ok ¿Disculpad? Sí Sí, sí, sí Otra cosa Que se utiliza mucho Que por lo que no he visto mucho Es Se utiliza muchísimo Para las hojas de empaque Y Palas Palas ¿Sí se dice palas? Palas Sí Eso es maravillosamente Porque cada vez han hecho ¿Sí? Pero eso es muy industrial Y eso es un proceso Que van a tener Que ir enseñando Ustedes A sus vidas Bueno, entonces ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos hacer con él? Vamos a cargar A cargar A cargar A cargar A cargar Vamos a ligerar la estructura La vamos a hacer Mucho más ligera Entonces En Estados Unidos Se da permiso De un piso extra Y hasta todos Los que tenemos Las condiciones Si se tiene OSB Contabilita Simplemente Se les da Porque es muy ligero Y Hacen toda la estructura Más Más Ligera Entonces Voy a pasar rápidamente Una serie De De funciones Otra función Del OSB Es hacer estas ligas Que Fernando Les enseñó Estas ligas Que parecen Muy sencillas Es lo que hace Que se aligeren Más En mi opinión O sea Respecto a triples Cuando los OSB Equivalen Que importa A ustedes Es decir Si los dos Cargaran De 20 Porque depende Del tamaño Del patín Si son las condiciones Iguales Para eso Te invito Para eso Te invito Que entes A nuestra página De internet Y hay una página Hay una tabla Completamente De hecho En nuestra página De internet Te metes 3-4 páginas Adentro Tú le dices Ahorita Te vamos a decir El final De las páginas De internet Hay un pequeño programa Que tú le vas a decir Cuándo va a cargar Cuál es el tamaño Qué tan sísmico es El clima La variedad Una serie de preguntas Le pones un Y te va a sacar Y te va a decir Exactamente De qué tamaño Para ti Y cuál es El espacio En que cada uno Es No hay que inventar No hay que apelir A la universidad De nuevo Ya está todo hecho La otra pregunta Que siempre me hacen De los terminales Es Oye Yo tengo 40 años Con esta compañía Constructora Y mis operarios Son Albañiles ¿De dónde voy a sacar Albañiles Para valer Todos mismos Es mucho más barato De hecho En México El mayor consumo Que se está utilizando Ahorita De USB Es para lo que yo denomino La autoconstrucción Una persona Se construye Un pisito Y de repente Tiene otro hijo O recibe un bono O le va bien Y quiere hacer otro piso ¿Sí? Normalmente Me sale El tabique Invito a los cuates Y se pasaban ahí Semanas Hablando Ahora Ahora lo que hacen Es en un fin De mano Invita a los primos Después Le van a hacer res Y lo levantas así En 3 días Le van a hacer Prácticamente Un cuarto En segundo Y mucho más El único truco Los elementos estructurales Se hacen En la misma Hay elementos de madera Y hay conectores Los conectores Son la base De la estructura Porque una estructura De madera Como un edificio Como una silla Es tan fuerte Como sus uniones Si tú haces Que tus uniones No sean los suficientes Fuertes Yo estuviera En una universidad Que es la más cara Todo Y teníamos un edificio Maravilloso Gigantesco Que se cayó ¿Sabes por qué? Porque no hicieron Las uniones Era un peine De 5 naves Y con una nave Principal aquí Y en la unión No lo unieron Correctamente Y empezó A temblar Y se tumbaron Y se cayó Todos Vigas ¿Estas vigas? ¿Quiénes son su opción? La primera y mejor Vas con Maciza Y le dices Quiero unas vigas De ese tamaño Si no sabes De qué tamaño Le dices a Maciza Yo tengo este proyecto Dime Qué vigas Voy a utilizar Y Maciza Te lo va a resolver Ok Bueno Aquí dicen En el exterior Ustedes no notan Nada No notan Ninguna información La forma Como el gobierno Japonés Convenció A los ciudadanos Japoneses De que era igual Construyeron dos casas En secreto Tapadas Idénticas Idénticas Entonces Uno A la casa La ve Y dice todo Y entonces Lo sacan Sin que uno Pueda tocar Obviamente Le dicen Cuál es Cuál Una está construida Con OSB Y madera Y la otra Está construida Con macostel No le atinan En cierta medida Se puede considerar El OSB Como un competidor Del sistema Graio Del sistema Graio Si Porque entiendo Que es Estructuralmente No es bueno Pero Estructuralmente No es bueno El OSB Eso está claro Es para eso Exactamente Está diseñado Para que tú Aligeres Tu estructura Que esa estructura Puede ser Para un sofá Para una casa Para un edificio Para un buen Para lo que tú digas Por supuesto Por supuesto La resistencia Por centímetro cuadrado Por mucho Sistemas de acabados Por ejemplo La renovación Sistemas de acabados Como tú ves El acabado No es el liderado Entonces aquí Tú tienes Ahorita te voy a mostrar Un poco más adelante El truco De cómo se hace En Estados Unidos Lo que hacen Como tienen En temperaturas Muy extremas Tanto el frío El calor Lo que hacen Es Esto para poderse levantar Necesita un bastidor Que es un bastidor Lo mismo que tienen Adentro de una puerta De un transporte Lo mismo ¿Sí? Un muy bastidor Ahorita se los voy a mostrar Un muy bastidor Que eso lo que va a hacer Es que le va a dar Estructura Para que le den Funcionamiento Sobre todo Contemplores Muy importante Le va a dar Estructura Pero la carga Y un poco Sobre el bastidor Esto lo utilizas Eso es lo que te va a dar Todo Dentro del bastidor Que el bastidor Sinten un pequeño Espesor Puedes dejar De nada En una casa Muy económica O puedes no tener De nada Delantes térmicos De ruido O etcétera Hay varios tipos Hoy te tomo Mostrado Y entonces Ahí ya se su acabado El acabado Exterior Quienes afuera Puedes ponerle tabique Y gastar dinero El estúpido Hazlo Si Quienes poner Pintura Hazlo Quienes poner Los acabados Plásticos Que asimilan Tabique O que Hazlo No tiene ningún problema Quienes dejarlo Así Hazlo Lo único que se dice Lo voy a dejar Sin ningún tratamiento En la parte Exterior Sin nada Es cobertura Pónganle Stay in low Con sellador De manera Porque si no A través de los años Si se van a chorrar Si quieren ser Muy cuidadosos Y que sirva mucho Por Pónganle un par Mesparín Ahorita te voy a enseñar A unos que si Pero no lo puedes hacer Así Lo tienes que Recortar Así Ahorita te voy a enseñar Ok Lo que más Trabajo Costó en Estados Unidos Es que el gobierno De Estados Unidos Aprobara para escuelas Es el sistema Sospectivo Más delicado Con más especificaciones Con mayor Número de problemas Bueno Desde 1995 Todas las escuelas En Estados Unidos Hacen con ese Y vean ¿Cómo termina? ¿Cuáles son los acabados? Cualquier tipo de acabado Ok Cosas de materia Material más baja Como es muy rápido De construir ¿No? Ahorita se los voy a mostrar ¿Sí? Menor mano de obra Con función más rápida Se pueden ser multifamiliares En Estados Unidos Están limitados A cinco pisos Por cuestiones De los bomberos Los bomberos Limitaron A cinco pisos Pero el día de hoy En Nueva Zelanda Están teniendo una estructura De 20 pisos De madera Con USB Yo no recomiendo Porque va a ser Más caro Y más caro Que las algónicas De opinión Pero Cuatro, cinco O seis pisos Perfectamente bien Ok Las ligas Que ya están Una de las grandes Ventajas Que tienen las ligas ¿Sí? Es que tú le puedes Dar el arco A quien quieras ¿Sí? Tú pones la especificación Y te viene Entendido Algo que Fíjese Cómo tiene bastidores En la parte de adentro ¿Sí? Y únicamente Se van clavando Con clavadoras Normáticas Rapidísimo Esta es la parte interior Aquí está El bastidor ¿Sí? Las vi así Y se están De bien Y así queda Vigas De mucho mayor peso Como los que platicó Fernanda Esas vigas Son para Estructuras muy grandes Y aquí está Lo que queríamos llegar Este es el bastidor Tradicional Que se utilizaba En Estados Unidos Antes Si ustedes Es muy difícil Obviamente Verlo porque No tiene especificaciones Ni medidas Ni lo que quieras Pero la forma Más rápida Fíjese Como tenían Dos y tres Bastidores Que tenían Pagos de madera Para poderlo detener Y ahora Exactamente Es el mismo bastidor Que se Ya se hace Mucho más Delicado Ya no se necesitan Dos y tres ¿Por qué? Porque se le quitó Una gran parte De la carga Que la no se Toma Todavía ¿Sí? Obviamente Vamos a enseñar Un ejemplo De cuánto dura Una casa de madera No de lo se ve Pero tiene madera ¿Sí? ¿En esos cuatro mil dólares ¿En esos cuatro mil dólares Les han incluido En la mano de la obra? ¿Sí? Sí, sí, sí Todo, todo Construida Ya hay mano Con puerta Encerradura Y un baño Muy Económico ¿Sí? Interesos Recibe de nuevo Y el cajón Más chico Es de los sesenta y cinco Ok No todo Este es bueno Con la madera Se puede cometer Errores Hay formas De carácter De la reproducción ¿Sí? Aquí hicieron De una cierta altura Y simplemente Le pusieron Un escalón Aquí Pegando Evidentemente Esto no es Una mala forma De hacer las cosas Otra forma Lo mismo ¿Sí? Le pusieron Aquí lo vemos Unas tuñas Para levantar Porque Los que no Desniveladas Incorrecto También Súper incorrecto Está cargando Todo el peso Y la clara Es Es Otra clave Que se ancle Bien Contra el suelo Incorrecto Minus Lo menos Y El OSB Lo pueden tener Con capa Refectiva Ustedes Pueden poner La capa Refectiva O se lo pueden tener Que así se hace Resulta Ya con capas Refectivas El OSB Es para lugar Si hace mucho calor Y que la radiación Solar Es muy buena Otra vez Otra vez Nos vamos a decir Todo Lo siguen De lo excedente Y muy rápido Les voy a platicar Bueno ¿Cuáles son las limitaciones De toda esta maravilla Que estoy Practicando Fuegos Vientos Estrejos Temblores Insectos Hongos Y falta de mantenimiento Hay que reconocerlo Si El piscina iglesia Construye En el 51600 No se tiene la prima Está en Escocia Está perfectamente bien Son 5 pisos Y siguen La madera trabajada No encontré Una fotografía En la iglesia En Japón Que tiene Mil años Antes de Cristo Desafortunadamente Lo encontré Pero Créanme Existe Con mantenimiento La madera dura Exactamente Igual Que Como se puede Quintar De que haya tragedias Porque Al final de cuentas En lo que se trata Es de que no haya Pese de dar la vida A su mamá Hay que tener Un sistema De sprint Que es una casa De media O media alta Evidentemente Es un sistema Muy económico Las bombitas Ahora ya son Muy eficientes Y muy baratas Esto es bien importante Los monguelos De California Hace como dos años Hicieron una prueba De prueba Le aplicaron Dos mil grados centígrados A una Viga laminada Y una viga De acero La viga laminada Se dio Mucho antes En la viga De acero En la viga Se seña el exterior Se carmoniza Y se aparta De todos los pies Y toda la estructura Interior Quedó Se agregó Obviamente Esa viga Ahí no sirve O sea Esa viga Hay que girarla Pero lo que estamos Hablando Es la gente Estábamos Sobreviviendo Y eso es lo que es El chiste Y al final de cuentas Gracias a esos experimentos Y otros pruebas Que hicieron A partir del año 2003 En California Todas las áreas públicas Gimnasios World Tiendas Departamentales O lo que es público Por ley Se va a construir Con este tipo de vivos Eso va a pasar A todos los Estados Unidos Y después nos va a llegar A Norteamérica Con su tiempo Pero no basta Que lo vaya a pensar Esto es El futuro Señores Hay que ver Todo tipo de Destinidad Extintones Estad Bueno Eso fue por el juego Ahora vamos A lo que son El poco De todos los países Mocionales Ya no tiene La verdad Insectos Y ovos ¿Sí? En 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 ponen y compran el USB a maciza con el tratamiento adecuado, pre-adecuado, es tan sencillo como lo siguiente, en el proceso de pegamento que vimos ahí en esa película, pues le ponen nuestros amigos, no es un insecticida, no funciona como, y se muere, lo que funciona es, es tan desagradable para ellos comerlo, que llegan los nueve, no les gusta, se va, no los matan, pero no destruyen la estructura. Entonces si se puede, si se construye, y la prueba es, el alíbe florida. ¿Todo es bien con el tratamiento? Tú lo pides con el tratamiento, hay con tratamiento y sin tratamiento, y de hecho hay con tratamiento en diferentes niveles, tú dices, este es el peor lugar de Colombia y me lo quiero garantizado por 10 años, te lo guardo, con garantía de 10, así que tú quedas con su cliente muy bien y te olvidas, si hay, porque existen muchos productos químicos, estos son productos químicos para los que es el tratamiento de la madera con trabajos, hay más de 40. el tratamiento de la madera con los que no son muy cálidos, y aquí en Colombia tenemos un problema, que es el tratamiento muy húmedo, y ese es otro problema, que se cubre el culo de la madera, ahí tiene que, como... ¿Por qué se cubre el culo de la madera? Porque se genera un hongo, y el hongo es lo que se come la madera, el agua no se come la madera, la madera absorbe agua, toda su vida, esta iglesia de 600 años absorbe todos los días agua, está en Escocia, toda la cantidad de agua que hay ahí, ¿sí? La madera no se pudre por el agua, se pudre porque se genera un hongo, y ese hongo se come la fibra de la madera, entonces, el cual es un tratamiento para que el hongo no lo pueda comerse. Bueno, entonces, tratamientos de madera, hay muchísimos para hongo, de hecho, también es así, que pueden ustedes tener pilotes dentro del agua, del agua de más, por 100 años garantizados y se les da, no hay ningún problema, simplemente se tiene que saber, está en contacto con la tierra, está en contacto con la resalada, está en contacto con el agua dulce, está enterrado dentro de lo que es la tierra, y en qué parte de la latitud de América está, porque la salinidad, o sea, es lo que vean, en el mar es increíble y el fin de la latitud. Entonces, si hay, si hay productos, si se puede, consulten a sus expertos en la cinta, por favor. La forma del tratamiento, ya que la gente la conoce, son cilindos, existen mejores maneras para tratar que otras. Las tropicales que tenemos en todos los países de Latinoamérica no son muy buenas, únicamente cubren el exterior, muy similar a los únicos letras de la colonización. Para que entre hasta el centro del viviente, tiene que ser una tienda muy alta, grande y muy abierta. Y para que tenga eso, significa que es irrición rapidísimo. Esas especies son pocas, una de ellas es el sol de Nirocán, que lo ven de Estados Unidos, esa es usted de la corte, de cualquier parte, va a tener tratamiento hasta la última sucesión. Entonces, eso significa que no lo son. Sí. Si tu mantenimiento, el interior es dentro de un baño, el interior es dentro de un baño, evidentemente va a ser, si le pones un azulejo, ya lo sellaste, ya nunca lo va a entrar un. Si está en el exterior y le estás dando una pintura, los mantenimientos, lo necesitas. Si el mantenimiento exterior le pusiste una capa de concreto repellado, ese problema en aquí, que se alvienta y se pone una capa delgadita de concreto, no necesitas más que dar unos detallados, porque el agua no va a pasar. ¿Todo este tipo de industria? 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 Sí. ¿Cómo te decía hace un rato? Te aguanta lluvia torrencial por varios semanas mientras estás en construcción. Te aguanta y tú puedas ahorrar. Obviamente tampoco lo exagero, pero sí, sí, sí lo hago. ¿Aguanta la instalación del piso? No debes tener contacto directo con el piso a no ser que tenga tratamiento. ¿Todo sí se puede? Sí, señor. Sí se puede. Nada más tienes que cuidar que no tengas la... Si tú lo vas a arrollar en el sentido del canto, ¿sí? Lo único que tienes que cuidar es de que no sea mucha carga porque no está parte más fuerte. Está hecho para comprensión, no está diseñado para los músculos. Bueno, ¿cuál es otra cosa que tenga que tener cuidado del viento? Evidentemente, entre ciudades, entre bosques, entre montañas, no es tan complicado el viento, pero es muy buena justicia el momento. ¿Cuáles son las cuatro acciones de lo que es el viento? Si no está perfectamente bien anclado, la web hace un efecto para caída, ¿sí? Si no. Y lo veo, y usted dice... ¡Ah! A ver, vamos a ponerlo en la foto. ¿Sí? Los desplaza, lo vuelve de lado, lo pone de lado, y los mira. Todos estos son defectos de los conectores. Defectos de los conectores. ¿Esos conectores ya están bien, Diego? Esos conectores tengo encendido que Maciza está en trámites de ver para tener... Ya tienen la información de quién es el productor. Bueno. Lo mismo que las cosas sínticas, los templadores, ¿sí? Pero vamos a lo mismo. Si es que es flexible, es mucho, y además ligero, es mucho mejor estar abajo en uno de esos que en el auditorio. Fíjense nada más. Esto del gas, le vino el viento, lo levantó, ¡pum! y lo depositó en las casas. O sea, sí pueden hacerse las cosas males, igual que cualquier cosa. Esto es al Francisco. Pero vale nada más. Esto es, lo empujó y lo desplazó. Lo único que tiene que ver es cómo se van a construir. ¿Sí? Ver temperaturas, esquinas, ver movimientos alúdicos, la firmeza del suelo, lo que ya saben hacer. Bueno, como les explicaba, se hacen pruebas todo el tiempo completamente, ¿sí? Esto es muy interesante. Esta es una casa, bueno, se hacen pruebas cívicas. Si si uno no te lo hace, en hojas de titular, digo, de OSB, y hay una casa construida con todo tipo de sensores, como prácticamente la NASA, y se empiezan a hacer movimientos de diferentes formas. ¿Sí? Se hacen oscilantes de vibración, de diferentes fuerzas, con un golpe, ¿no? Para poderlo hacer. Y así se diseñan las casas. Y viven ellos adentro de ellas, ¿no? La zona del sur de California es mucho más sísmica que Colombia. La zona del sur de Florida las permitan, dicen, que son mucho más grandes que las que tenemos en Latinoamérica. O sea, no estamos inventando el hilo negro. Son más excusas que nos ponemos a tratar de buscar algo nuevo, que realmente una razón técnica. Ok, esto es una construcción mixta. Esto es algo que yo les recomiendo para analizarse muy bien, porque yo creo que este va a ser el futuro de lo que es la construcción del OSB en Colombia y en México y en Latinoamérica. Parte se hace con concreto y parte se hace con el OSB. ¿Cuál es la razón y el uso? En este caso es un edificio. En este caso es para tener tanto los estacionamientos como las fitas comerciales en la parte de abajo. Y como les explicaba el gobierno americano, les permitió tener un permiso o un piso extra, que eso es magnífico, ¿no? Para cuestiones de renta y de dinero. Pero donde funciona muy bien es en lo que son las casas residenciales. Si ustedes construyen la parte inferior con una postería tradicional, completamente tradicional, el entrepiso lo hacen con vigas y... El segundo piso lo hacen con OSB y el techo de dos aguas. No se ve. Se le baja el 38% del peso. Y dependiendo de los lugares, no tengo costos de Colombia, anda entre el 15 y el 18% de precios de construcción solar. Creo que no es malo. Nadie estaría enojado de que a nuestro cliente le demos 15% más de construcción o le cobremos 15% menos. Creo que no habría mucha gente enojada. ¿Y por qué mismo? Porque todavía no tenemos la cultura de vivir en casa de madera. Entonces, en la parte de abajo, lo que se hace es que se ponen las partes húmedas. El baño, la cocina... Entonces, de esa forma, todos contentos. La señora siempre que tiene una pared bien fuerte y puede colgar un espacio de botero. Y en el segundo piso se tienen las partes más ligeras. Se puede dormir, si no todo permite mantener discusión. Ok. Ahora vamos a responder muchas veces preguntas que me dijeron que después se las daban. Ahí les daban. Este es el tipo de módulo. El chiste es el diseño, por lo que obviamente. El otro chiste de lo que es, es de que tiene que ser la mina carbonizada. Súper importante. Porque cuando se le mete el clavo, si tú haces que se le mete el clavo y se le mete el agua, se va a hacer una función eléctrica y eso va a empezar a hacer que todo se descubra. Entonces, por eso es muy importante que se utilicen los correctores adecuados. Y tienen esta serie de dientes. Estas dientes hacia abajo. Tienen diferentes funciones a las diferentes fuerzas y extensiones que se envíen en diferentes sentidos. ¿Si? Tienen que ser por favor plantas de subunión. Estas son para estructuras que no hay que hacer. Entonces, no es una casa niesto ni el. Son mucho más. Aislamiento. La siguiente pregunta que me hicieron ahora. ¿Si? Celulosa. Fibergirio. Lana mineral. En spray. En sábanas. En forma líquida. Y uretánico. Lo que ustedes quieran. En caso de que quieran. Tiene la enorme ventaja de que entonces. Ahí está aún más térmicamente. Y ahí está aún más incluido. Se pueden hacer conductores especiales para construcciones especiales. Esto es la energía de una casa de madera contra una casa de acero. El calentamiento global. Las emisiones de aire. Agua. Desperdicio. La edición. Fíjense. Como en pocos los casos. En cuestiones que no tienen que ver con dinero. Sino ecológicas. Es más conveniente utilizar la madera. Que pensar. El acero. Sumario. Menores costos. Más por su dinero. Rapidez en la construcción. Belleza de la madera. Costos mayores. Menos por su dinero. Ventilitud. Tecnología. Muy antiguo. Aquí termino el OSB. Si me dan chance en tres minutos. Voy a hablar de nuevos productos. Que todavía no están. Pero que también algún día. Así como el OSB. Algún día llegó. También van a llegar. Que son. El OSB. Pero el OSB. Muy grueso. Se puede utilizar. Hasta de cuatro pulgadas. La miga I. Que ya hablamos de ella. El triplex. Que ya hablamos. Todos estos son productos. Diseñados por. Por APA. Y migas de la mitad. Muy. Rápidamente. Les voy a ir. Y les voy a enseñar. El HDO. Y el ABDO. Para lo que son. Multiconstrucciones. Que ya lo platicamos. Existen diferentes tipos. Que ustedes se ponen. Diferentes resinas. En la muerte de abuela. En la cara. En contra cara. Utilizan. Diferentes. Materiales. El centro. Normalmente. Es de softwood. Con madera de vino. Y los exteriores. Son de maderas tropicales. Pero. Son tropicales. Experadas realmente. De Harwood. Entonces. Eso hace. Que pueden llegar a dar. Hasta 200. Colados. Por cada uno de los ojos. Existen varias marcas. Existen varias. Tecnologías. Que nosotros. No podemos hablar. Porque nosotros. Somos parte de una asociación. Entonces. Tenemos que. Hablarlos todos. Lo que son. Las vigas. Caminadas. Que básicamente. Viga. Adhesivo. Todo. Adhesivos especiales. Cuáles son sus características. Una resistencia enorme. Cuerza. Fíjense por favor. En los claros. En los tamaños de los claros. Y fíjense por favor. En los movimientos. Bidimensionales. En los claros. ¿Eh? Que tipo de forma. Se pueden hacer. Lo que. Mi imaginación. Tenga. A todo tipo de uso. En. En todo tipo de climas. Con. 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 de su creatividad este es un edificio que se construyó el año pasado de un millón de pies que son cien mil metros cuadrados aproximadamente todo está hecho con viga raminada todo está hecho con USB si ya, ya me callo ya me callo rápidamente rápido, rápido, rápido vean el tamaño de las vigas que se pueden hacer a y es lo único que quería antes de agarrar sus tiempos esta es la zona crítica de una viga porque es la zona de tensión es donde se rompe y esta es la zona de compresión, entonces depende como cargue su carga y la parte interior lo único que hace es ayuda para la carga para que sepan que es de calidad tiene otro sello de nosotros sean los largos por favor si, la prueba de ruptura a donde se rompió, en el centro lugar de tensión igual los LMLs se pueden hacer inclusive ya por los oídos para que puedan tener el base de lo que son las instalaciones eléctricas y ya terminamos les queremos agradecer hay muchísima información de APA ¿verdad? hay muchísima información de APA la red y hay muchísimos folletos esa información y cuando tengan todas por favor con su distribuidor se los va a dar hay más de 100 diferentes folletos están en inglés ¿qué es? si ah bueno esta es una de ellas pero ahorita te enseño mira son manuales de construcción y todos esta información se la voy a dar a ustedes ese soy yo me quedo muy rápido existe otra asociación que es la de madera dura que es simplemente para todo lo que son maderas interiores si tienen curiosidad van en un mail y les mandan todas las informaciones en Colombia ya hay un tipo de construcción ¿en Colombia tú dices con OSB? a ver si hay varias empresas que están publicizando OSB hay una empresa que se llama SEAC que está por el gobierno de los Estados Unidos y bien pero también han impreso una medicina que se está ocupando como gampamento o no la vamos a contar de la cosa pero el gampamento que se está ocupando proyectos en las mercancías donde hay construcción mixta hay mucha utilización en artesanías se están utilizando como elementos decorativos en pasto gracias en pasto hay un casino que está fabricado absolutamente todo el OSB o sea el OSB está en en Usaquén hay una cafetería que utilizó el OSB para vaciar concreto y como copia la estructura lo dejaron como apariencia o sea el OSB ya ha ganado un espacio de color pero una de las aplicaciones importantes es que todas esas personas que fabriquen estilos y empanajes deben someterse a una normatividad que vayan a exportar porque es el riesgo que hay de transporte de insectos en una estiva para para la normatividad internacional perdón segundo les quiero que pongan atención mientras les voy a acabar para bajar las últimas de lo que son construcciones por favor como les decía para para los que fabrican estilos y parajas la norma NILM15 exige que tenga distintos tipos de tratamientos y un tratamiento que se utiliza por modo de decirlo que es seis veces más contaminantes que cualquier otro tipo de alimentos en medio ambiente o tratamientos térmicos en Colombia se utilizan los tratamientos térmicos para esa misma norma NILM15 en la página 8 y en la página 2 dice que el OESA es considerado un producto suficientemente tratado y está excediendo que es cualquier tipo de normatividad para comunicarse este tipo de producto el OESA ya es una realidad y la verdad es que estamos movilizando en una forma mas entonces el producto tiene algo más tradicional son dos cosas muy rápidas todas las fábricas pero el producto se podría utilizar en formas estructurales este con forma si ahí está la respuesta claro que si si no y cuando vuelvo se corte en la dirección correcta si se trata de utilizar en la dirección incorrecta no se ve bien de nada no se si lograron ver ahorita una construcción que tiene un segundo omiso si muebles o eso que al fin empaque o este suele ser ok llegamos al final ya acaban de deshacerlo nosotros si no tiene la página de internet así se lo tiene esta muy clarita porque si se ve esta es la página base donde entran todas nuestras páginas porque obviamente aquí se llama americansoftware mexico.com por favor entre y nuestros eh aquí esta mi mail desde personal lo quitaste en ella si que pina si son claves mujeres que la que quieren es de que todo no llegue a mi pero bueno ya no tenemos que abrir un clave verdad ah ahí está y tu mail por cierto por cierto les quiero dar y explique le tenemos un aplauso especial a la señora le voy a decir porque hoy soy una señora de la sala que vino para ser muy profesional para poder estar con ustedes su marido está sumamente inhabilitado conmigo como se lo pueden imaginar pero entonces está pasando su aniversario aquí conmigo aplausos no tienes problema bueno un último poco si una lamina de osb de 1.22x244 y a la primera vez que son cuanto a ver a ver si yo lo mismo dice yo no puedo responder esa la protección es que va a dar los costos de precio por supuesto es cierto eh nos van a pasar los costos por el teléfono muy cierto muy cierto si además el problema que en el cantil uuuu eh se lo aplica mi fuerza es la economía es una vez que en la economía se lo puedo practicar mucho pero la verdad es que hubo muchas cosas van muchos de colubios de colubios de colubios de colubios hay industrias que se desaparecieron hay industrias que se han crecido en una forma de que se han crecido por esta explota que se han crecido en un país que básicamente se han crecido en materia frita el trobo el 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 pero entonces para nosotros bueno como veo que ya nos estamos alistando para servir nos necesitamos a compartir con nosotros hay un cuestionario la forma como nos evalúan a nosotros porque es lo que a Roberto y a Fernández también nos hablan de la misma forma es mediante sus apreciaciones hay un cuestionario, creo que es tan simple es, pero sé que es muy fácil de contestar por favor, les agradecería a los internos por favor, por favor, por favor, y no nos lo pagan por favor, por favor, por favor pon lo que quieran si tuvo un papá el pobre horrible no vuelva a venir, pero pongan a él por favor nuevamente le reglamos los agradecimientos si 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 si